Ya lo sé todo mi amor Te llamo Para decirte que te amo Para decirte que me marchó Que ya no puedo darte amor Te llamo Perdona si te he despertado O si acaso te interrumpo Caricias del que está a tu lado Ya lo sé todo Que tú has jugado con mi amor Porque el motivo de tu engaño Tal vez no tienes corazón Ya lo sé todo Por eso mismo yo me voy Amor de tres es un problema Amor del bueno es entre vos Así nomás Y la vuelta y la vuelta Y el grito, el grito, el grito Te llamo Te llamo Esta será mi despedida Solo quería que tú supieras Que tú eras parte de mi vida Te llamo Perdona si te he despertado O si acaso te interrumpo Caricias del que está a tu lado Ya lo sé todo Ya lo sé todo Que tú has jugado con mi amor Porque el motivo de tu engaño Tal vez no tienes corazón Tal vez no tienes corazón Tal vez no tienes corazón Es un problema Amor del bueno es entre vos ¡Eso, primo! ¡Eso, primo! Porque se va la cumbia Vacilando, vacilando Con amantes Con miedo del amor Así, 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 así Con ritmo y sabor, primo ¡Rico y sabor! ¡Rico y sabor! ¡Rico y sabor! Gracias.